Bueno amigos, estamos en otro nuevo video más Estos todo el día están pasando peleando ¿Qué pasó poña Esperanza? Un ciego, el chocan no me respetan Es que estos aleveandos están aquí Dicen que cuando toman, yo no sé si toman juntos Dicen que solo alever, tratan yo mal de él Si tenía audios, yo los borré de algo Que por qué lo voy a tener ahí Que doña Esperanza le mandaba a usted Yo tenía audios Yo cuando ando tomando esa babotada No me gusta matrasar a los petones A mí me gusta respetar No, pero cuando sí ya estás pasada de copas Jamás, jamás Si yo te encuentro ya que el tiempo me vieran pegado en una cantina Pero a mí jamás No, como usted es mujer, ¿cómo le va a pegar? No sé, porque todo el día vamos ahí tomando a grabar Y ya pues vamos a pegar Mi Esperanza vino a recorrer de eso ¿Por qué usted dice, doña Esperanza, que usted no lo respeta? ¿Qué le hace eso para la toca o la maltrata? Él me dice ahí? Él me tiene que respetar porque yo ya soy una cexión Tiene que respetarme, no que todos los cosas pe orejas me dicen Pero a ella también se tiene que dar respetar, no tiene que estar ahí diciéndole cosas a uno ¿Qué te dice daño esperanza paés, que te cae más jamás? que le dice el choque a usted ponia esperanza cosas de que de una vez el músico para hablar de una vez a mí me gusta así que me traten así yo voy a hacer una cosa, voy a hacer de una vez directo al grano nada que lo voy a tirar así nada más usted va de una vez al grano de una vez usted es solo pelear y pelear usted debe respetar a mí para que así trabaja, no hace mucho tiempo peleando va a estar con un palo, tiene que pegarme ahí mi mamá no me ha pegado con un palo, muchas veces voy a esperar pero vas a encontrar a tu mamá mamá no vas a encontrar a tu mamita jajaja tu mamita ahí te la ves parte de mi esperanza déjame el palo ahí ya vengo con un tanjo, me van a tirar así todo ahi miren ustedes, hay un problema de ellos mire lo coño esperando que me va a pegar mi huevo yo no sé que tanto pelea mucho me tiene bien enojada enojada pero usted ignórelo un rato mire pues si a quien le está diciendo algo usted ignórelo a veces que no escucha porque usted que rato andan ahí mire yo peleando que se sigue enojando todos modos le voy a querer un derrame no a mi le pido mucho a mi dios que no yo le pido a mi dios que si yo le pido a mi dios que si un gran derrame a mi por tu trompa ay no mucha doña abraz dice que no le respeta y es lo que le dice a choca ya vio ya vio ya vio ya vio y por que le esta diciendo eso ya vio a wendy mismo y ahorita le esta cabiendo el nombre wendy yo le pido a mi dios que si que pochita vos no se te la par de doña esperanza yo le pido a mi dios que no yo le pido a mi dios que si por tu trompa trompa no se dice bosca trompa tiene los bate los chuchos los coches pero por que pelean mucho pues choca pero por que pelean mucho con doña esperanza pues de que rato de que rato yo le ha invitado a la cerveza de que rato yo soy buena gente yo tengo algo que regalarle a la perdona yo soy buena onda yo me gusta ser mala gente por eso dios me bendice por que yo tengo yo algo que regalarle a la persona y a mi no me empieza a dar si no mas lo que te digo es que no vayan pidiendo ni por el trabajo por que maicon se va a grabar pero no te pones por eso no no vos no te pones la esperanza bueno te pones la esperanza no te pones la esperanza no te pones la esperanza no te pones la esperanza pero que le decís de malo vos a doña esperanza que le dice poña esperanza que le dice el para que usted se enoje tanto con el que le dices que le dices no te pones la esperanza no te pones la esperanza no te pones la esperanza vayas chocas vayas chocas solo para todos les gusta a ella no es mi empleo pues dejala dejala si es justo para ellas solo para todos cabal eso y decir por que tanto que le reclamas pues Ya no peleen hombre, para que van a estar peleando todo el día, ya no peleen doña Esperanza, ya choca, si doña Esperanza no le gusta que vos le faltes el respeto en esas palabras que vos le decís, ya... Si, ambos, los dos, que ninguno se contradiga contra el otro porque la verdad aquí nos mandaron a trabajar, a grabar y van a estar peleando todo el día. ¿Qué pasa aquí aburrido conmigo? ¿Perdes? Buenas ¿Alguien también? Hola, hola, estoy peleando ¿Quién se perdió por aquí? ¿Quién se perdió? No, no se me perdió nada, pero la verdad es que vengo a hablar con la muchacha aquí, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Con usted? Sí, pero ¿qué habla conmigo? Por favor ¿Está en la calle o en tu casa? No, la verdad es que estoy pidiendo por favor, te estoy diciendo. Ah, porque me estoy pasando abusivo también. ¿Perdes? La verdad es que yo vengo a decir a usted que usted me dio el perfume. Sí, yo sí que le dio el perfume. Ajá, pero la verdad es que no me devolvió el vuelto. ¿Cómo no? Se lo dijo que usted estaba tomando una tienda cuando me hizo... Y yo paré y le di el vuelto. No, la verdad es que no me recuerdo yo, va, que me haya dado el vuelto porque la verdad es que sí, no me dio el vuelto. ¿Usted no se recuerda porque usted todo el tiempo anda a tomar? La verdad es que tenía, todavía devuelto 60 quechales, va, porque la verdad es que el perfume no valía tan caro, va. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto menos? Es cierto, y eso, y eso que me mantenga en la tienda, eso no tiene que ver de que yo vaya al acopado, va. No, no me lo ha dado. No, no me lo ha dado. Yo ya se lo vi, ya se lo vi, ya se lo vi. No me lo ha dado, la verdad que no. Pero si usted, si usted cree que a las penas de usted, de usted, de usted, de usted, porque la verdad es que usted anda penando también. Porque la verdad es que usted anda vendiendo el producto. Pero yo tampoco llegué y le dije, mira usted tenga, se lo metió a la muerte. No, tampoco, tampoco, yo no le estoy diciendo eso, yo no le estoy diciendo eso. Yo mismo le dije a usted que si usted vendía perfume, va, y usted me dijo que sí. Va, entonces yo le dije, voy a encargar uno. Ah, entonces tal mes va a venir y yo se lo voy a pagar, le dije. Va, yo le di el dinero y me quedé bebiendo 60 quechales. Pero ya se lo di, papayito, ya se lo di, ya. Ya lo mire, ya llevo noche. No me recuerdo. Ah, está al vuelo entonces. Está tomado, todo el tiempo se mantiene tomado, que se va a recortar así. No, pero no me lo ha dado. Usted ahorita viene que yo le de más, que le de el vuelto y va para seguir tomando. Si yo ya se lo di, ¿qué quiere que yo salga perdiendo? No, tampoco, yo no estoy diciendo eso tampoco, va. Pero yo solo nomás mi vuelto quiero, porque la verdad es que yo lo puedo perder también, va. Porque a mí me cuesta el dinero. Porque a mí me cuesta el dinero. Y me está pidiendo más vuelto, quiere decir que como si regalado le voy a dar yo el perfume. No, tampoco, yo no le estoy diciendo eso tampoco. Va, entonces. Pero la verdad es que yo no me recuerdo si usted me dio el vuelto o no me dio el vuelto. Yo no se lo hubiera dado. Pero si él todo el tiempo se mantiene tomado y de goma. Tal vez se invitó a alguien con el vuelto que ella le entregó. Pues sí, y no se recuerda y ahorita es que quiere el vuelto. La verdad es que no me recuerdo, esa es la verdad. Yo sí estoy consciente que ella le dio el vuelto. Pero la verdad es que ahorita que la vi aquí, le vine a preguntar, va. Y a ver que usted qué me decía, para que yo respondiera también, va. Ajá. Pero yo ya se lo di, a mí ya no me pida vuelto porque ya se lo di. Yo creo que usted entiende. Ah, sí, porque soy gente, se entiendo, pero no soy vaca, no soy del todo. ¿Cuántas veces estáis repitiendo lo mismo y no me entiende que mi vuelto, mi vuelto dice? Bueno, yo me acuerdo que la otra vez que yo llegué ahí, que yo estaba jodido de la cruda. Vos me dijiste, aquí me iban a dejar un vuelto, mira, te voy a meterlo en tu cerveza, me dijiste vos. Vaya, vean. Aquí no cantito. No, pero es que la verdad es que yo había cambiado un billete a 100. Sí, pero vos me dijiste un vuelto que vino a bajar que me debía, me dijiste vos. Vaya, es eso y él no se recuerda. Pero a ver si era él, pero no me dijo si era de perfume, no me dijo. Sí, porque la verdad es que a ella le compré un perfume a vos, pero la verdad es que no me recuerda si me dio el vuelto. Sí, porque nosotros estamos grabando, estamos en hora de trabajo. Ajá. Y usted viene ahí a interrumpir aquí nosotros nuestro trabajo. Por el puerto, dice que es puerto, si ya se lo diga. No, 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 no. Yo sé que no me lo... Bien, ya se lo di. Ya se lo di ya. No dice que se encontró en una cantina con Choca, pues. No, pero ese era, ese era que yo había sacado de mi vientera. ¿No te acuerdas que ella le dio el vuelto? Ajá, porque yo cargaba, yo cargaba, ¿qué? 750 cargaba yo mi vientera. Va, yo fui a cambiar un billete de 100 cuando este cerrote llegó, ve. Ajá, Choca llegó. Pero tú mencionaste un vuelto, no me mencionaste si tenías piso en tu vientera. Aquí lo tenía. Ajá, por eso yo ya ahorita que la vi a ella, va. Le vine a preguntar nomás, yo no estoy sacando problemas tampoco, va. Pero yo eso nomás una pregunta le tengo a Choca, ¿me lo dio o no me lo dio? Ya se lo di, ya se lo di. Ya se lo di, ya se lo di. Ya se lo di. Ya se lo di, y ese día me dijiste vos ya tienes 25 minutos tienes que me lo vinieron a dejarme, ¿de este modo? Ma ya vio y el no se recuerda. Me imagino que cuando le invitó a usted ya estaba bien tomado. Ya decía, no me cayó que ni piso tenía. No fue, no se recuerda. Entonces, ¿es mentira que cargaba piso? Yo niña, me la doy, motera. No, yo si cargaba piso. No puedo decir que no tenía, entonces me tiró ese entonces. No, yo soy cargado aquí, cargado a 750, pero la verdad es que yo le vengo a hacer una pregunta a usted, porque tampoco no, usted es una mujer para mí, y la verdad es que yo solo nada más una pregunta le vengo a hacer, si me lo dio, gracias a Dios, y si no me lo dio, también, gracias a Dios. No, porque ahí como si quien dice que yo me estoy agarrando el vuelto, no hombre, tampoco, tampoco no le estoy diciendo eso, no, porque con sus palabras, con sus palabras no me estoy diciendo, no, parte que yo le dijera yo, es una ladrona, ahí sí, ahí sí, ladrona que usted vaya allá y yo vaya al paso y le quite la gorra, ahí sí que yo se lo estoy diciendo, ahí sí le estoy diciendo yo, ya una palabra ya pesada, pero no, no me gusta hacer así, Como esta es la leche, le gusta hacer su cerveza, a veces se lo gasté su cerveza, estaba diciendo noche otra vez, me dice. Si a mí me gusta, acaso, si yo tomo, porque yo mantengo mi bici, a él porque todo el tiempo anda así, anda viendo a quien le pide tantos vuelto y se acuerda a quien le debe. Ahora que ya retiraste vos, cuando nosotros estamos grabando. No, la verdad es que solo esa era mi intención y ya que la vi, le pregunté, pero yo no estoy diciendo nada malo de usted. Bueno, muchas gracias, se fue el muchacho, sigue. Entonces nos vamos a retirar porque de este lugarcito, dijo porque vino a querer reclamarle a la Elvira del vuelto. Otra, que no es un asunto de ellos, no hay de trabajo. Él viene a reintumpir aquí de la hora de trabajo aquí, no, es para que él me venga a reclamar vueltas de perfume. él hubiera querido pedir su vuelto, que me lo pidas en otro lado, no aquí. Cabal, pues. Él sabe que yo estoy trabajando. Bueno, entonces vamos a... A grabar, pues. Sí. Bueno, entonces nos vamos a retirar. Vamos acá y una vez que tiras.